El camino Inca, construido hace cientos de años, sigue vigente en los Andes como un símbolo de una cultura milenaria de nuestros antepasados. Hoy recorremos esos senderos olvidados en el tiempo y que se resisten a morir en el Perú profundo. Acompáñanos por las rutas milenarias e históricas del Gran Japañán, la vena vial que conectaba el Gran Tahuantinsuyo. Son las ocho de la mañana. Nos reciben las autoridades de la Municipalidad de Acostambo y los organizadores en la sala de sesión del gobierno local, quienes son los encargados de promover esta caminata por una de las rutas del admirable vía de transporte del Imperio Incaico. Reciban el canuloso y fraternal abrazo de bienvenida y de parte de todos los pobladores del distrito de Acostambo. Estamos muy felices de tenernos acá y que Acostambo sea parte de estas actividades. Es digno el reconocimiento a los encargados de organizar este tipo de actividades que buscan fomentar el turismo. En esta ocasión, el municipio hace un reconocimiento al chasqui del Bicentenario, Felipe Varela, al montañista y promotor cultural Nilton Rojas y a su servidor Francisco Arango por promover con nuestros reportajes los lugares turísticos de Acostambo. De este pueblo tienen que salir las rutas de trekking, de caminatas a los diferentes lugares de esta provincia y de esta región. Acostambo es la puerta de entrada. Antiguamente, en este gran Capacñán, Acostambo era un gran khaki, un gran mercado, un gran lugar de encuentro de pueblos y de intercambio. ¡Jaya ya, Acostambo! ¡Jaya ya! Antes de comenzar el recorrido, compramos provisiones para la ruta, como fruta y bastante agua. Hay varias tiendas donde se puede adquirir estos productos indispensables para el viaje. Desde la plaza principal, iniciamos la caminata con un grupo de compañeros que aman la aventura. Es una gran motivación recorrer los caminos de nuestros antepasados. Con un grito de los antiguos chasquis, iniciamos esta aventura. Esta calle nos conduce a nuestro primer lugar turístico, que está a pocos metros de la plaza principal. Se trata de Tambo Machay. Nuestro acompañante, el chasqui Felipe Varela, nos detalla de la importancia de este lugar sagrado. Nos encontramos en Acostambo, el nombre mismo lo dice el tambo de arena. Y aquí tenemos un lugar particular, porque es una formación geológica, una formación natural, que nuestros runas, nuestros ancestros, lo usaban como lugar de descanso, como lugar de ofrenda, como lugar de aprovisionamiento también a su paso por el Kapak Ñan, que viene desde el Cusco hacia el Ecuador, tanto por el lado de Pasos, que vendría a ser este tramo, o por el lado de Tayacaja, que vendría a ser el otro tramo de caminos. Por eso mismo, Acostambo es un lugar importantísimo. Aparte de ser un tambo obligado en el camino entre Paucará, la zona de Iscuchaca y Huancayo, igualmente es un lugar importante porque fue un punto de encuentro, fue un gran catu, un gran mercado, donde aquí se hacía el laini, el intercambio de productos, de alimentos, y venían tanto del oeste, del Contisuyo, venían del mar, venían de la Amazonía, venían del sur, del Collasuyo, o venían del Chinchaisuyo. Y este era un punto importantísimo que hasta hoy, o hasta algunos años atrás, todavía hemos podido ver algo de ese gran mercado tradicional. Y que hoy ha cambiado, pero que podríamos recuperarlo nuevamente como un patrimonio cultural de Acostambo. Aquí vamos a hacer el ingreso a Tambomachay, el tambo de los chasquis en el Capac Ñam. Por favor, sin pisar las papas, ya. Si no, un kilo de papa compra. ¿Dónde está mi tinaja de chicha, mami? Ya, acá hay que hacer un tambito para... Hay que preparar un tambo ya de chicha, ya mami. Recorrer por las cuevas de este mítico lugar, nos transporta cientos de años atrás. Este recinto albergó a los chasquis del Incanato. Aquí descansaban en su periplo por Acostambo. En este lugar, recibimos la energía natural de los Apus. Asimismo, hacemos un pago, o presente con hojas de coca, para pasar por un camino seguro y sin sobresaltos. Cada uno va a hacer una pequeña ofrenda, un pedido para su camino, para su familia, para su trabajo, para su comunidad de bienestar, de salud y de buena vida, de buen vivir. Cada uno, en el momento que crea, vamos a hacer, a dejar cada uno la hojita donde crea correspondiente en este espacio, en un lugar que cada uno piense, y vamos a ir dejando cada uno su ofrenda y su pedido para este lugar. Es un día lluvioso, pero el panorama que se abre frente a nuestra vista, es sorprendente. Los campos vuelven a florecer, gracias a las lluvias. Así comenzamos esta caminata, por una de las rutas más exóticas y hermosas en los Andes. Vamos a recorrer cerca de 18 kilómetros, hasta llegar a aguas calientes de Cuenca. Por el sendero que atravesamos, aún podemos divisar bloques de piedra, que cimientan el gran camino real de los antiguos peruanos. Este trayecto que recorremos, es una bajada, que nos lleva a una quebrada llena de vegetación. El descenso, es ideal para hacer caminatas con la familia, o un grupo de amigos. Como podemos observar, esta parte del camino, está rodeado de abundante vegetación, y sembríos en los alrededores. Aquí se disfruta la magia de la naturaleza. El Japarñán, fue un sistema que facilitaba, el vínculo territorial inca, con todos los pueblos dependientes del Cusco. Los cronistas aseguran, que los incas lo construyeron con ese objetivo. Sin duda, la obra que condujeron, Pachacuti, Tupac Yupanqui, Huayna Capac, tenía ese propósito. Ellos lograron montar, una de las maravillas del mundo andino, de todos los tiempos. Los exploradores del siglo XIX, en especial los naturalistas, como Humboldt y Raimondi, realizaron su recorrido, y redescubrieron con emoción. Ellos descubrieron, que el camino real subsistía, y hasta hoy, es muy usado en varias regiones de los Andes del Perú. Continuamos con la aventura vial, a pasos rápidos, debido a que nuestra ruta es larga, y nos falta conocer más lugares. Ahora vamos por la parte más impresionante de este trayecto, el sendero se abre paso, sobre la Roca Viva, en un tramo de 100 metros de distancia. Es admirable, como nuestros antepasados, han construido estos caminos, hace cientos de años, utilizando simplemente la fuerza. Muy bien. ¿Qué tal la ruta? Súper, súper hermosa. Acá podemos ver que este tramo de Capacñán todavía tiene la factura ahí constructiva, un camino de piedra adosado a la roca natural y que hoy permite mantenerse a través del tiempo. Un camino de a pie que tiene cientos de años desde la factura inca, pero que ha tenido una data de muchísimos años anteriores. Hay muchos estudios que revelan que los primeros hombres que habitaron estos lugares fueron grandes constructores y trabajaban de manera organizada en comunidades huayus, construían senderos y realizaban faenas comunales para su mantenimiento. Esta práctica todavía supervive hasta nuestros tiempos en muchas comunidades andinas. Estas zonas son poco exploradas y no vas a encontrarlas en ningún circuito turístico. Como observamos, este camino se extiende armónicamente hasta las orillas del río Mantaro. Todo el recorrido es cuesta abajo, desde la montaña hasta un valle hermoso. Continuamos por esta vía que nos invita a seguir sus huellas y sus pasos incas. Nos encontramos en el tramo del camino del Inca a Costambo y Cuchaca. Como podemos ver, aún se mantiene este camino labrado y podemos ver la historia viva de nuestros antepasados. El Japarñán es nuestra herencia ancestral, que puede generar iniciativas de desarrollo local y que a su vez nosotros debemos contribuir para su conservación. Estos caminos del Inca importante, poco a poco se va perdiendo y es la tarea de nosotros de cuidar, preservar y debe ser responsabilidad de cada uno de nosotros, más aún de a Costambo, de poder cuidarla. En la ruta vemos abundante fauna y flora silvestre, como estos hermosos frutos y los animales amigables que se asoman en los costados. El panorama que se abre frente a nuestra vista es magnífico, con montañas, precipicios y quebradas. Ahora llegamos a una pisigranja, donde tomamos un pequeño descanso y degustamos del almuerzo que trajimos. El grupo que nos tomó la delantera ya nos recibe con entusiasmo. Luego de un merecido descanso, seguimos con la caminata, que todavía es larga, para llegar a Aguascalientes. En el sendero, también apreciamos estos precipicios que se formaron con el transcurso de los años y crean emoción y vértigo a nuestra aventura. Estos caminos son una obra magistral de los incas y hoy es ideal para hacer caminatas, ya que te permite conocer lugares excepcionales y adentrarse en la Pachamama. Si te sientes cansado en algún tramo, puedes disfrutar de las aguas cristalinas que descienden de las montañas, tal como lo hacemos nosotros. El grupo está animado y maravillado por el recorrido. Amigos viajeros, seguimos recorriendo este Japajñán, así que síguenos acompañando en este recorrido imperdible. Tras zancadas en el descenso, ya estamos a las orillas del gran río Mantaro. Cruzamos el puente Angasmayo, observando el transcurso de este río. Ahora llegamos a los rieles del ferrocarril, que será nuestro acompañante hasta el último paradero de aguas calientes. En este recorrido, como hemos experimentado, logramos pasar por diferentes pisos ecológicos y observamos mucha vegetación y principalmente la paz. El día de hoy venimos caminando desde Acostambo, rumbo hacia aguas calientes. En este momento nos acabamos de meter ya al cañón del Mantaro. El río Mantaro se encuentra hacia mi mano derecha y acabamos de tomar la vía férrea. Esta vía férrea fue construida sobre un antiguo camino inca, como casualmente pasa con carreteras y así distintos tipos de caminos antiguos o pedestres. El cual, el día de hoy, vamos a tomar la ruta que utilizaron nuestros pasados, que nos permite aún ver el paisaje que tenía ese camino, que nos permite llegar a destinos turísticos como la que vamos a llegar más adelante. Continuamos la caminata por las orillas del gran río Mantaro, que nos acompañará hasta el final. Como nos manifiesta Eduardo, esta vía férrea se levantó sobre la base del camino inca y muchas partes del Perú se construyeron vías de comunicaciones modernas sobre las rutas del Japañán, perdiéndose y dañándose el gran legado cultural de los incas. Amigos viajeros, nos estamos dirigiendo a aguas calientes a la orilla del río Mantaro. Es impresionante el correr de este río. Síguenos acompañando en este recorrido. Esta vez llegamos a los pies del distrito de Cuenca. El paisaje es muy accidentado y observamos los restos de un embalse que ocurrió hace muchos años, dejando muchos daños materiales. La infraestructura vial, como divisamos, poco a poco fue reparada. Pero este valle es hermoso y fértil por su clima único. Cuenca. Sincronización. Cuenca. Y fértil por su clima. Cuenca. 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 Caminar por estos lugares te llena de energía, luego de una caminata muy exigente, por fin llegamos a Aguascalientes. Después de una caminata extraordinaria, antes que llegue la noche, pisamos el pueblo mágico de Aguascalientes. Este se ha convertido en un centro turístico que se ha ganado un nombre propio en la región huancabelica y el país, gracias a sus bondades, como las aguas medicinales de color turquesa, formaciones rocosas impresionantes y su variada vegetación. Nos encontramos con Clementina, que ha sido partícipe de esta ruta de Japagnán, desde Acostambo hasta Aguascalientes. ¿Qué te ha parecido la ruta Clementina? El paisaje fue muy hermoso, me encantó mucho y con buenos guías también, entonces gracias por eso. ¿Usted es de qué país es? De Francia. Entonces, ¿te gustó el paisaje hermoso de esta nueva ruta? Sí, sí, mucho. ¿Le recomendarías a otras personas que lo hagan esta ruta? Ah, sí, sí, seguro, a todos. El Japagnán es el mayor monumento vial peruano y sudamericano, testimonio excepcional de una relación del hombre con la naturaleza. Todos tenemos la obligación de preservarlo, conocerlo y valorarlo y difundirlo. Aquí termina nuestro fascinante viaje por una de las rutas milenarias en los Andes. Nos vemos en otro reportaje. Te invito a suscribirte y dejarnos tu comentario. Si deseas recorrer este camino, puedes consultarnos. Con gusto te responderemos. Tincunan chikamayaktamasyikuna, causachunghapaknyang. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!